Música Otro día más, otro día menos Y bienvenidos de nuevo a My Summer Car Capítulo 4 Estamos de nuevo en Finlandia Con el gran Grefgat Papoyensen Que ya sabéis Que tuvo que echar horas extras trabajando Y se ha quedado a dormir en el camión La verdad es que el chaval No puede pegar ojo Y la verdad es que tiene bastante Miedo porque está al lado de casa Y hay ruidos extraños Aparte de las moscas Y sabéis que está aquí al lado de casa de Fletari Y del último tío que limpió Así que lo que vamos a hacer va a ser echar un sueño Rápido para que amanezca Son las 12 de la noche Luego nos vamos a tomar una cervecilla Antes de irnos a dormir Esas cervezas frescas De por la noche nos van a ayudar a dormir Lastima es que no se muera La mierda la mosca Estamos llenos de cagado De una vez que limpiamos Y lo que teníamos para hoy pensado Era ir al último desagüe que nos quedaba del pueblo Y volver a casa De paso nos vamos a pasar por el pueblo Por si acaso El estúpido del Teimo Tiene nuestro El pedido que hicimos Que era la llave buena Para montar O intentar montar El motor entero Ya sabéis que Pongo metas Muy ambiciosas Para el pequeño Grefgat Pero es lo que debe de hacer Si quiere ser un hombre De provecho Bueno pues ya hemos despertado Nuevo día Son las 12 de la mañana Grefgat se ha flipado durmiendo Bueno es una cervecita Para empezar fuerte la mañana No tomanos otra No sabéis que Grefgat No va a desayunar nada Así que bueno Ya que hemos estado aquí Vamos a apagar la luz del interior Que por cierto está muy guay No sabía que había Nos empezó un poco bolinga el día Así que vamos a echar un pis mañanero Un último pis Y nos ponemos en marcha De camino al pueblo Bueno pues os comento una cosa Que se me ha ocurrido Y es bastante interesante Y es que He leído por internet Esa carita esto Hay un pibe O sea hay una caseta De un tío muy extraño Con el que se puede jugar A las cartas Y que si le ganas Bueno si ganas o pierdes Puedes ganar su coche O perder tu Satsuma Yo me voy a poner a discutir con él Porque no quiero perder mi Satsuma Y no voy a ser que tengamos Algún problemilla Con el tema de las cartas Ambos coches Pero también he visto Que se puede hacer un puente En el coche del tío Así que lo que muy probablemente Haga sea pegarle un palo Y robarle No sé si Greja Estará de acuerdo Pero vamos a ir para allá Y le vamos a robar el coche Antes de que acabe el verano Se le devolveremos O incluso jugaremos A las cartas para ganar ¿Por qué quiero el coche? Pues porque estoy hasta las narices De tener que De tener que estar yendo Con la furgoneta O con el camión Que son un coñazo Una vez hecho eso Seguramente Pues vayamos al pueblo A terminar lo que tengamos Pasaremos al Teimo A ver si tiene nuestra El pedido que le hicimos Y después de eso Volveremos a casa A arreglar el motor O más o menos A dejarle casi 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 terminado También he estado pensando En otro tipo de negocios No muy legales Como es la El destinar alcohol Tanto alcohol El Kilhu Que es el alcohol de aquí Local Supongo que será Y aparte otro Que he visto en otro mod Que al igual que La bolsa murja O el reloj Os dejaré En la descripción Para que podáis Bajarlo Si queréis Espero que nos vamos a empezar A dedicar a otro tipo de negocios Este Grezcast No es muy loable Pero bueno No pasa nada Cuando termine el verano Volveremos otra vez A hacer la junta Bueno Pues aquí es el sitio Del tío este Eh Sí Tiene que ser por aquí Tiene que ser cobertizo Donde en teoría Debería estar el coche Vamos a dejar así el camión Para dar marcha atrás Poder sacar el coche Ahí Vale No creo que haya nadie Porque este tío aparece Por la noche solo Además tampoco Dudo que se vaya a levantar A ver Ahí Ya está De todos modos Vamos a quitar el freno de mano Para que cueste menos moverle Y ya nos podemos Ahora ya sí que sí Madre mía Soy el ladrón más fino de Finlandia Ay Ay Otra cervecilla Sin éxito rotuto No tenemos Mucha gasolina Pero creo que para llegar a casa Nos va a dar Además lo gracioso es eso Que con el destornillador Podemos hacerle un puente al coche Porque así no vamos a tener Ya que usar la furgoneta De nuestro tío Que es un arma toste O tener que llevarnos el camión O la mierda al amotillo Lo cual está muy muy bien Ahí está el pueblo Vale Creo que es la primera casa del pueblo Hola Buenas tardes Buenas tardes Por fin has venido Estaba tardando mucho La mierda Desportaba por todos lados Estaba tardando mucho en venir Tenía la mierda Que me desportaba Por todos lados Bueno pero yo estoy aquí No se preocupe Oh Rescas Hace un montón Que no te veía por aquí Mmm No te he visto nunca Con el regalo que te hice Una quimisita de flores Igual que la mía Eh Si verás Señor Pierre Eh Es que Bueno Mi madre la lavó Y Se ha quedado pequeña Ah Tu madre es una estúpida Rescas Ya 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 lo sé Bueno Vamos a ponernos a trabajar Oh Dios Rescas Que su francisco Comió el otro día A ver Se gana bastante Con el tema este De los desagües Es rápido Es fácil Pero No sé Prefiero hacer cosas en casa A ver Hacemos las cosas cerca de casa Eh Podemos ponernos con el coche No tenemos que hacer tanto viaje Estamos haciendo Porque damos cuenta Que nos fuimos Por la tarde Hemos pasado un día entero Y estamos ya Eh Son las 4 de la tarde Se va a hacer tarde Tenemos que volver Tenemos que ir a Teimo Ah Hubiera algo Iría con el coche este Que está bastante bien ¿No? Para Para movernos Pues así por el pueblo Y por los caminos Yo creo que va a estar bastante bien Sí Un coche que está bastante Bastante bien Para lo que vamos a usarlo Luego ya cuando tengamos Nuestros asuma Le devolveremos Y veremos si nos le jugamos Mentiras rescadas ¿El coche de quién es? ¿Este coche? Este coche es un tío mío Todo eso Mentiras rescadas Tío tiene una fujaneta azul Y la he visto yo La fujaneta azul Eh Señor Pierre Usted no ha visto nada ¿Vale? Y como siga diciendo tonterías Le quemo un ojo ¿De acuerdo? No te enfadís No digáis nada Casi casi Esto se queda aquí Y Cerramos la bomba Y nos podemos ir Vamos a pasar a la tienda Del tonto del Teimo A ver que nos cuenta Probablemente nada más que tonterías Como siempre Y de costuma Pero bueno También debería parar A echarle quizá Un poco de gas De nada Nos vamos a arriesgar Vamos a dejarle aquí Neutra Contacto No Pebe ¿Misas sinut Tänne kirkonkylalle Lennatti? Es que ya ni le contesto Este hombre Yo ya ni le contesto Porque sabeis que me saca de quicio De lo tonto que es Vamos a comprar Algo Vamos a comprar cosillas Vamos a comprar Doce cerveza Unas patatejas Una de leche Uno de estos Un par que lo oí muchos mosquitos en casa Pero callate Teimo callate que no No me interesa tío No me interesa de verdad Uff que pesado ese verdad Es que es pesadísimo No me has traído mi pedido a que no Pues el imbécil no me ha traído mi llave Por lo que me hubiera encantado Pero bueno Es Bueno Eh Que más yo creo que ya está Un alcoholímetro Un alcoholímetro Para que quiero ir un alcoholímetro Ah para saber si estamos soplados cuando vayamos Y no nos hagan los controles de alcoholemia Eh no me la voy a comprar porque no le veo necesario Vamos a echar unas tragaperras Eh a ver Vale Panos Oh no Nos ha tocado tres concejales distintos Que mierda Así Vamos a la Anda cóbrame Me voy Las perras no se nos han dado muy bien Pero bueno Deja ahí la bolsa Bueno pues por arte de magia Ha aparecido nuestro pedido Gracias cabrón Aquí le tenemos Nuestra llavecita nueva Para empezar a trabajar rápido Eh Ahí Nos llevamos nuestra compra Y ya por fin Nos podemos poner de camino A casa Si llegamos de una pieza Que de momento Todo está yendo bastante Bastante bien La verdad es que desde que nos llevamos el martillo A este tipo de cosas Estoy más tranquilo Se sabe que puede pasar en Finlandia Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Enfilamos ya La vuelta a casa Por fin Pues un duro día Se acabó Se acabó la gasolina Se acabó lo que se daba Pero creo que estamos Al ladito de casa No Se acabó la gasolina Se acabó la gasolina Esto ya creo que podemos quitarlo Vale Eh A ver Estamos Creo que al lado de casa Eh Se han perdido mis cosas ¿No? No me jodas ¿Y mi herramienta? Bueno ¿Qué hemos perdido la herramienta? Pues el que hayamos perdido Lo que me interesaba Lo único que me interesaba Joder De verdad macho Vaya ¡Niorda de coche! Ya pensaremos algo Eh Vamos a casa Corriendo Ah Por cierto Ahora que lo pienso Bueno Muy bien Tenemos facturas Vamos a ir al taller Vamos a coger el destornillador Para hacerle un puente al coche Y con el coche Ya nos movemos El camión que se quede ahí Ya encontraré la manera De hacerlo funcionar De nuevo Más adelante Ahora mismo paso de él Estamos aquí Por fin en casa A ver Deja de dar por culo Vale Cogemos el destornillador Y nos vamos de vuelta al coche Nada Por suerte Hemos tenido La gran suerte De que el camión Justo se ha parado Al lado de casa Y no va a pasar nada Esto nos lo llevamos Y ahora buscaré Mejor por el coche A ver si está Debajo de los asientos La La herramienta Pues vamos Si la hemos perdido Menuda gracia Eh Aquí ¿no? A ver Ya hemos vuelto a casa Por fin Vamos a dejar aquí El cacharraco este Asqueroso Vale Eso por ahí Esto por aquí Eso por allá Bueno Pues Ya hemos guardado La partida En casa Un momento Un momento Espérate No vamos a perder Las buenas costumbres Bueno Pues ya hemos guardado La partida Y se nos ha hecho De noche Así que lo que vamos a hacer Aquí Vamos a cenar Vamos a colocar esta bolsa Para que nos entre un poco Más de sueño Tenemos pizza ¿no? Una pizza La factura la podemos pagar ¿verdad? Bueno la dejamos pagando Que nos ha subido el estrés De cojones Vamos a comer unas chichas Quitamos ya todo el hambre Completamente Nos vamos a dar una ducha Que estará la greca deseando Y a ver si el día Pues acaba un poquito mejor Se nos va la luz ¿Qué es eso? Momento Hogar de los papoyensen ¿Ves que está la uña? ¿Un tío te la apunto a iñe? ¿Ha pasado a tu una iñe? Y a estos no apunto a aña Bueno Nos han llamado otro desagüe Que ya nos podrían haber llamado Un poquito antes Además nos llaman a las Casi a la una de la mañana Nos llaman Para ver si pasamos A limpiar un desagüe Va a ser que no Y es más Hasta dentro de unos cuantos días No voy a volver a trabajar Lucha bien merecida Yo lo que espero es que No hayamos perdido El set de herramientas nuevo Porque si no es una putada Una putada muy gorda Porque encima que estaba Recién comprado Espero no haberlo perdido Pues ya estamos limpios Por fin Por fin Muere cabrón Vamos a nuestro cuarto Y nos vamos a dormir Amanecido un nuevo día Un sábado perfecto Para ponernos a trabajar En nuestro coche Por fin Y ahora Tabaco Price Vale Vale Nos llevamos la bolsa De viaje Murja Y voló Y voló Y voló Dios que mierda De bolsa Vara de los papajus Ha tirado todas las salchichas Por el suelo Más hecha Vale Bueno esta caja La vamos a dejar Por aquí Ya que vamos a estar trabajando Ahí La vamos a dejar ahí Tenemos cerveza Para aburrir Vale Pues con la casa ya recogida Vamos a pillar Que por cierto Llevo un rato pensándolo Que es muy peligroso Ah mira En un paquete de tabaco Pero donde dejé yo A mi linterna No sé donde he dejado A la linterna La linterna Me la dejé En el En el camión Vale Pues La linterna No sé donde la he dejado Pero ya puede aparecer Porque la voy a necesitar Esto lo tenemos lleno de mierda Estoy incluso pensando En abrir la válvula Y a tomar por saco Si yo creo que voy a abrir la válvula Ala Se viene de mierda Vale Se está batiendo esa mierda Que montón de mierda Dios Que asco Oh my god Oh my god La hemos encontrado La hemos encontrado Toma ya chaval Que chorra tío Joder Que de puta madre chaval Que de puta madre Vámonos Que suerte Si estaba aquí Que bien No voy a tener ni volver A comprármela Ni buscarla Que era lo que menos me apetecía Bueno El camión Que bien macho El camión Le vamos a dejar ahí Y ya Nos pondremos A poner más tranquilamente Y ahora vamos a ver Si hacemos algo del coche Que ya va siendo hora Vamos a dejar aquí la furgo Y a partir de ahora Creo que la vamos a usar Bastante Bastante poco Ahí Damos el freno Que suerte Bueno Se apagamos mejor Que suerte Que suerte hemos tenido De puta madre Ahí Ahí Perfecto Pues vamos allá Ya tenía también Ganas de ponerme Según mis apuntes De mecánico Que son bastante Bastante malos Vamos a ir en orden A ver El bloque motor Recuerdo era así El handshaft Que esto creo Que se llama Árbol de levas Creo En la vida real Esto Que es para sujetarle Vale Vale Que cada uno Tiene su posición Está ahí Entonces este Va Ahí Muy bien Muy bien Vale Perfecto Éxito Una cerveza Fresca Que es un 9 Yo cojo un 9 Pues no Hay algunas que solo deja Con la llave Muy bien Vale Una vez hecho esto Giramos Y lo siguiente Que tengo apuntado Son los pistones Yo no recuerdo Que estuvieran tan limpios Por acullar Muy bien Vale Ahora estos Efectivamente Hay que girarlos Y hay que atornillar Ahora buscamos El A ver Geath Gearshed Bueno Creo que la siguiente pieza Es esta Una vez Enganchados los pistones Que creo que va A ver Eso es Ahí va esa pieza Perfecto Siguiente Creo que va algo De la dirección Que se llama Kamsha Que es este Creo que lo he visto antes Este Efectivamente Ahí va Vamos a ponerle Un 5 ¿No? Sí, efectivamente Un 5 Ah, vale Esto se conoce Que tiene que ser El que da la marcha Al coche Vale Que va ahí Perfecto ¿Puede ser ahora esto? Esta Sí Es esta correa Podéis ver que es Bastante Bastante complicado O sea No es una tontería Pones a montar El motor Del Satsuma Ponemos su tapa Aquí Perfecto Atornillamos todo Muy bien Waterpump Aquí, ¿no? De todos modos A ver Yo os digo Esto lo estoy haciendo Así un poco más rápido Porque esto Cuando lo hice la primera vez Fui tomando notas Pero vamos Según lo voy haciendo yo Y pillando notas De Por ejemplo Yo lo que hago es Parte 1 Espera Es que esa parte No lo he dicho ¿Cuál es? Luego viene el pulley El water pump pulley Water pump pulley Lo siguiente Lo que tenéis que hacer Es eso Pues según Ir viendo lo que yo voy haciendo Decid Por pasos Os lo apuntáis 1 El bloque motor 2 No sé qué Y vais fijándoos En qué tornillo os voy usando Y lo vais haciendo vosotros Es bastante Si no lo lleváis en orden Es bastante coñazo Vamos a hacer un pequeño descanso Vamos a tomar una cervecilla Pero bueno Es un día divertido de estar en casa Está tranquilo Ya que hemos estado trabajando Tenemos dinero Hemos pagado las facturas Bueno Pues Seguimos con nuestro motorcito A ver si le podemos dejar Más o menos apañado La siguiente pieza Es el crampshaft pulley Yo lo digo en inglés Porque no tengo ni puta idea De cómo se llaman estas piezas O sea ¿Cuál es su traducción? Correcta Vale El cylinder head La cabeza Algo cilindro Algo cilindrón Perfecto 7 Ahora viene esto Que estos son No sé cómo se llama Dios no tengo ni idea de mecánica ¡Qué sucio! Vale Últimamente Un 8 Ahora viene su tapa Un número menos Se cayó la cerveza Se cayó el bloque Se cayó todo Muy bien Y ahora es el turno De las bujías Una ahí Otra Perfecto Las bujías Y creo que no se usa para nada más Aquí esto Esto que es El alternador Lo voy a dejar aquí Lo abrimos aquí Vale Las bujías se apretan con esta herramienta ¿Vale? Es creo La única herramienta O sea creo que es para lo único Para lo que sirve esto Para apretar las bujías Vale Creo que viene ahora esto Que es el No sé Tiene que ser una tapa Esta Que va ahí Vale Por aquí Y ahora Hay que montar Todo esto Esto va ahí Y eso va ahí Y creo que esto es Todo esto va relacionado Con el tema Del embrague Son las tres piezas Esas que estaban ahí Las montáis una encima De la otra A ver Eso Un seis Creo que esto es el Esto es una parte del carburador Yo creo Vamos Cualquier mecánico que me oiga Dirá este tío tonto A ver Vamos a ver Juro que ya está Esa parte Ahora tengo yo aquí apuntado Debajo del bloque motor Perfecto A ver Yo lo estoy haciendo rápido Porque La primera vez que lo monté Me volví loco Tuve que estar mirando El internet No encontraba la mitad De las piezas Bueno Un desastre No Si Ahí está Vale Perfecto Este es el Por así decirlo Donde va a estar el aceite El aceite del motor Vale Perfecto Veis lo que os digo Hay que tener mucho cuidado Porque nos dejamos Esto sin cerrar Y fijaos que es el Donde va a ir el aceite Es decir Pierde presión O lo que sea Y el coche ya no funciona Y que haces Te pones a desmontar Todo el motor Y te vuelves como Un poquito loco El carburador El carburador Que es este Ponemos el alternador Es este Ahí está Vale Tenemos el alternador Colocado ya Nos falta El filtro del aceite Que esto se puede comprar En Teimo Tiene uno Bastante Bastante bueno Pero nosotros De momento No nos vamos a comprar Esta se ajusta así ¿Veis? Con la rueda Sin nada Y entra hasta dentro Ahora tenemos aquí Esto es La caja de marchas Ahí Muy bien Y este ya es Atornillar Importantísimo Atornillar bien este Ahí la llevamos A la primera Muy bien Esto que es El que da Las marchas Es decir El que va directo A la palanca de cambios Ahí está Pequeño Falta el starter Que es el Que enciende el motor Perfectísimo Muy bien La bomba de combustible De todos modos Ya también me apetecía Quedarme un poquito En casa Con mi coche Porque es que Ya sabéis que hemos estado Unos cuantos días Por ahí perdidos La mierda de los De los desagües Jamás podré quitarme Este olor a mierda De encima Ya tendríamos El motor preparado Para meterle En el Satsuma No es muy tarde Y le vamos a meter Vamos a dejar El motor metido Dentro Y colocado Bueno Vamos a ver Si Otra cosa que se me ha ocurrido Si mal no recuerdo Se hacía así Hay que bajarlo Hasta abajo Y cuando esté en el suelo Ya sí que atornillas Los tornillos Los tornillos Esos que tiene No lo sé Ah Vale Ya está Ahora sí que sí Ahora sí que sí Vale Eso por ahí Esto está bien apretado Vale Ahora sí Después de un pequeño enfado Con el Satsuma Mira coche Tú eres gilipollas Así te lo digo Así te lo digo Tú eres gilipollas Vete a tomar por culo Fuera Y dar unos cuantos porrazos Puta mierda tío Estás tonto ¿Qué te pasa? Hemos decidido sacarle afuera Y empezar a trabajar afuera Porque si no Nos vamos a volver locos Vamos ya Creo que Ahí Un poquito detrás Vale Perfecto Con cuidado Que no choque En ningún lado Vamos que tenemos El Satsuma apañado También Vale Y ahora Viene la historia Y es Hacer coincidir El Satsuma Estamos ya sin luz Vamos a ver Bueno Pues como Ya no se ve nada Y creo que ya está bien por hoy Vamos a dejar el vídeo por aquí Que yo creo que ya está Bastante, bastante bien Habéis visto como se monta El motor entero Y para el próximo día Vamos a terminar ya De meterle en el coche Y vamos a continuar Pues con el interior Y seguramente Nos toque ir a trabajar A algún lado Quizá empecemos ya A trabajar En la En el tema De la vestilería Ilegal Pero no lo sé No lo sé Ya veremos Si no hay ningún problema En el próximo día En My Summer Car Que ya sabéis Que siempre hay problemas Siempre los hay Así que nada Espero que os haya gustado Mucho el episodio de hoy No olvidéis suscribiros Y ya sabéis Si tenéis cualquier duda Cualquier idea O cualquier sugerencia Para el canal No olvidéis dejármelo En los comentarios Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Chau 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 Chau